qué tal amigos aquí estamos en un vídeo más donde vamos a hacer un cuadrito donde vamos a meter todo lo que es los cocos arbolitos frutales que gracias a dios pues tenemos ahí un unas unas cositas que nos pidieron verdad los árboles frutales que estamos haciendo más espacio y más espacio porque gracias a dios pues ya nos están pidiendo diote horcón pues es demasiado grueso entonces aquí es donde vamos a a colocar los los postes porque los trozos para que ya a la vez pues sea más fácil el trabajo porque uno no puede no lo aguanta más y somos pocos entonces ya con trozos pues ya le dijimos que ahí sí pero pero de verdad de que la meta ya pero de allá para acá y aquí pues nos acompaña jose cristóbal hola jose cristóbal ahí está allá está la potranca que vamos a ir a jara santa rosa de lima que se llama lucero y el jose cristal que está haciendo con el cristal ahí está allá no sé pero en este tamaño que están los vatojitos de ahí dio les gusta andar en la tierra y en sí pues se van amacizando más y más y gracias a dios pues él no se nos ha enfermado así que diga bastante verdad y yo digo que generan más defensas al al tenerlos así que que vayan ellos también aprendiendo algo del campo verdad porque si uno lo tiene muy mimados después no genera entonces ahí va la agua donde va ahí aprendiendo a gatearme ajá ese gatea para acá ahorita temprano pues como nos ponemos por acá él él se vino aquí con nosotros y aquí anda también así es que en este cuadro eso le vamos a colocar lo que son los cocos traemos mil mil 200 cocos de izabal que a la vez pues nos sirve para distribuirlo aquí con las personas porque les encargan mucho coco a uno pues ahí los tenemos verdad y pues ya ahorita con el camioncito nos dimos el lujo de irlos a traer y así es que es que estamos tú vas a dejar así parado o acostado acostado digo a ver qué tal va porque ya le quedó de cuña el trozo ajá ajá y los trozos hay que sacar hay que devolverlos ajá ahí está ajá allá está el jose cristo ajá no, no lo agarraba ahí está a ver qué tal porque aquí lo que queremos es que queden estacionados y a la vez pues echarles agua por si los días que se estén así es que ahorita vamos a ir a jalar el otro y continuamos si tan bonito es cuando uno está pequeño verdad y y a la vez pues la tierra bendita tierra miren qué lujo para mí no sé pero la tierra es algo hermoso que dejó dios y todo lo que es la naturaleza verdad y pone fuerte a las personas con ese niño nosotros no nos dado cuenta igual que cristian jose que hay muchos que hay no que no toque tierra porque se enferma y no como que los amaciza más verdad bueno uno de campo pues tal vez en la ciudad pues es diferente pero aquí miren el diablo ya va creciendo todos van creciendo y así ya nos crecido verdad aquí ya venimos viendo todo lo que son los arbolitos frutales aquí tenemos desde un cacao insertado carambola carambola nances mamey ahí está el mamey está el limón criollo níspero lichas o rambután como le llamen caimitos mandarina naranja de todo hay caimitos caimitos ajá papauce papauce este también tiene este árbol caimitos cereza surinam la uva china esa cereza surinam la uva china es esta es este jaboticaba verdad y en fin que carambola de todo tenemos aquí y aquí pues vienen los cocos aquí empezamos a bajarlos y ya ahorita pues los vamos a colocar allá y vamos a colocar todos los arbolitos también ajá más para allá así es que todo esto aquí está miren lo jalamos así se rompa para allá para no estarlos meneando verdad entonces vamos a ver lo que tenemos allá en el otro lado pues ya aquí tenemos el calamandril que es un limón como que fuera naranja limón persa también hay aquí tenemos el maracuyá y santol aquí también tenemos lo que es la la guanaba guanábana que es muy buena esa guanaba es rica pues esa guanaba es rica también tenemos el otro poco de ramután y estos son almendros almendros pues sirven para para los como se llama verdad y aquí tenemos el limón marbella y el aguacate butox esta es licha pero de la más grande este palo ya lo podamos y es más grande aquí es el aguacate también un butox que viene siendo como el haz y ese ahí lo tenemos en como se llama aquí tenemos mango de tommy y mango de leche ese es el mango de leche que es bastante vendible porque es sabroso ese mango ahorita con lo de los mangos se nos han escaseado bastante ya nos tenido el problema que no hay verdad se llevaron los cochitos ah se llevaron los cochitos ajá un chiquitito un grande un señor le dice popó ah si ah bueno se llevaron los cochitos y aquí tenemos coco del criollo que ese en sí pues nosotros lo estamos dando a 15 hexales que ese es coco criollo ese nos lo venden allá en la playa ese es barato pero el otro coco ese es un híbrido brasileño que está pequeño casi algo que así ve está dando ese coco verdad entonces pequeñito pequeñito da solo que ese sí está más caro ahí como dijo deciden si el de a 15 y gracias a dios pues nos vinieron a visitar nos vino a visitar un suscriptor más adelante van a estar viendo el video que ahí está él con su carro y así es que aquí estamos verdad este pues es un híbrido brasileño que es muy bueno se da pequeño y a la vez pues es buen coco solo que ese sí está más caro ese coco sí está más cariñoso cualquier cosa nos dejan saber algo ahí va en como se llama en descripción está el número de teléfono para cualquiera que quiera llamar o algo verdad preguntando por los cocos pues ahí está ahí vamos a estar bajando los cocos para que ustedes se den cuenta en sí que tenemos de todas clases de arbolitos verdad la otra semana nos traen todos los palos de frutas exóticas desde una yaca hasta una bolivia santol aboticaba todo eso verdad y que es muy como sea más caro también vamos a tener flores desde una Argentina de todo vamos a tener ahí un poquito gracias a Dios pues vamos a hacer nuestro propio vivero para ya tenerles y abastecer a todas las personas de lo que ustedes quieran y si no lo tenemos pues lo encontramos verdad así es que nos ayudan ahí alguien que tenga también frutas o algo pues para irnos preguntando y si quieren pues ahí estamos también la otra semana primeramente Dios nos vamos al petén todos aquellos que quieran arbolitos frutales o algo pues nos pueden encargar siempre y cuando una vez que en el camión lo llevamos verdad así es que siempre gracias por el apoyo y bendiciones donde quiera que estén y gracias siempre por estar ahí apoyando al canal porque sin ustedes también uno no llega a ser grande verdad y no va creciendo así es que hasta nísperos tenemos porque esos grandes son nísperos ahorita están bastante escasos los chicos los mangos y el limón el limón está bastante escaso está muy escaso y cuando se escasea pues lo hacen hasta más más caro verdad lo dan más caro bueno siempre bendiciones aquí a todos donde estén ahí saludos a todos adiós